No te he atendido, sé que es muy difícil para mí Esos aplausos, por favor, que se escuchen Y te sumas que yo Estás cumpliendo 15 años Qué linda demostración para la quinceañera Una canción de su padre Qué hermoso Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mientras querida Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Cuentas con cachito mío Iluminaste mi hogar Con dicha infelicidad Con crecer ese amor mío Y el sistema en el llorar Será de felicidad Porque no te tengo contigo Esos aplausos, raza, que se escuchen Venga, bonito Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de él y de ángel Ya serás adolescente Era muy difícil para mí Esa etapa tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino Que no dejes de escucharse Esos aplausos Que lloran Como el solcito mío En mis brazos En mis brazos un día te arrullé Y aunque nunca lo pensé Porque te vi con toda mi vida Bailarás conmigo Para mí es como recordar Que del niño te dormía Bailarás conmigo Para mí es como recordar Que del niño te dormía ¡Felicidades, muchas felicidades! ¡Felicidades, muchas felicidades! ¡Felicidades y fuerte aplauso para ellos! ¡Felicidades y fuerte aplauso para ellos! ¡Felicidades y fuerte aplauso para ellos! En este instante El Padre Borja se los presenta a todos Y a cada uno de ustedes A su quinceañera A su orgullo Su promismogénita Esa mi bebé El día de hoy Más que un llama Jean Floor Estoy segura Y tengo fe Que te conviertas en una young mujer Sus tíos y tías Aún recuerdan a esa pequeña niña Y esos aplausos Raza que se escuchan Muchos amigos ¡Felicidades! 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 Así es, que no dejen de escucharse esos aplausos Así termina el baile De su padre y la quinceañera ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nike